¿Esa familia tiene guita? Mucha guita. Mucha guita. Mucha. Yo trabajé ahí como custodio, como vigilancia durante mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo, papá. Esa gente cada tanto recibe amenazas, le roban alguna cosa. Con inseguridad. Y como yo ya me siento, viste, un poco grande. Muy grande, muy grande. Mando a otra gente, como a Méndez o a Mendoza, que me doblan en edad, pero son un poquito más ágiles. Ágiles, mucho, mucho más ágiles. Yo voy a custodiar ahí. Ya es custodio. Vos no podés custodiar en la tortuga atada. ¿De qué me estás hablando? En serio, ¿no te acordás? Cuando tu madre estaba de guardia en el hospital poniendo inyecciones, ¿con quién estabas vos? ¿Con quién estabas vos? ¿Con quién estabas vos? ¿Eh? ¿Con quién? ¿Con el tío Juan Cruz Santillán? ¿Con el tío? Eras una broja, cargadito de la pierna. A todo lado. A todo lado. ¿Te llevabas conmigo? ¿Sabés las veces que fuiste a esa casa? ¿De verdad no te acordás? No, no me acuerdo. Cuando no había nadie, hacías que eras el jefe, el capo mafia de ahí adentro. Eso. El que movía a la laguita. Jugabas a eso. Jugabas a ser el rico y famoso. ¿No te acordás de eso? No, no me acuerdo, pero me resulta familiar. Hay un sentimiento de ser millonario. ¿Y vos qué te pensás que hacemos nosotros? ¿Qué te pensás que hacemos nosotros? A ver, ¿qué te pensás? ¿Qué fantasía tenés? A ver, decíme. Robamos los jubilados, robamos perritos, nos jugamos en la timba financiera. ¿Qué te...? ¿Cuál es tu fantasía de lo que hacemos? No te hagas el monadillo. Porque acá hay un montón de cosas que pasan por izquierda. No se hagan los monadillos conmigo. Escúchame la guita esa que nos viste contando el otro día. ¿De qué te crees que era? ¿De qué te crees que era? Eso, el chiquitaje, la custodia, la vigilancia. Es una guita que nos repartimos nosotros. ¿Y yo cuándo voy a tener mi cosquito? ¿Cuándo voy a entrar? Ahí está. Ahí venía la cosa. Claro, ¿cuándo voy a tenerme? El kiosco. ¿Vos querés tener tu kiosco? ¿Vos querés tener tu kiosco? Tenés que ser parte del equipo. Tenés que acatar órdenes, pendejo. Nosotros somos acá los que decimos cómo se hacen las cosas. Y ahí vas a tener tu kiosquito y tu participación. Pero siempre dentro de lo legal. Dentro, ¿eh? Porque acá toda la guita es guita por derecha. A ver si... Por derecha. ¿Querés tu kiosco? Tómatelas ahora. Eh, tómatelas. Ya me cansé, me cansé de explicar. Sí, sí. Mucha, ¿no? Mucha explicación. Vamos, vamos. Kiosquito. No vas a seguir hablando del kiosco. No, 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 no. No ponerte por ahí. Kiosquito. Cominando con la cosa. Mira, mira, Mateo. Mateo, me rompen los huevos los dos a la vez. Pero es que son los dos iguales. Que tienen el mismo ADN. Son intensos. No lo voy a tener. Sí, 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 insoportables. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Con qué? ¿Cómo estuve? ¿Estuve con Vicente? ¿Con Vicente? ¿Qué? Con Vicente. Estuve con Vicente. Ah, sí. Sí.